Vamos entonces con este videito. A mí siempre me han gustado los Doors, ok? Es una banda que a mí me mata, una banda que a mí me fascina, ok? Y sí, aparecieron cuando yo ya había nacido. Yo nazco en diciembre del 65 y los Doors aparecen, no sé, 66, 67, 67, 68 en realidad. El tema es que Jim Morrison moriría en París a los 27 años, ok? Pertenece al Club 27. Todos esos sujetos que murieron, perdieron la vida de diversas maneras, generalmente por suicidio, sobredosis, a los 27 años. El tema es que esto trajo a colación en mí esta urgencia que tenemos los seres humanos cuando las cosas nos van mal, ok? Pensamos que es el fin del mundo y que se acabó todo y que ya no hay nada más para nosotros, ok? Y no voy a decir que yo no he caído en ese agujero, yo también he caído ahí. Pero son en esos momentos, loco, en los que tenemos que recordar que hay un Dios que nos cuida, que hay un Dios que está pendiente de nosotros. O sea, donay, Jehová, Jehová, Jehová Tarei, Jehová Tarei, Jehová Tarei, Jehová Tarei, el Dios creador. Me refiero al Dios judeo cristiano. Que está pendiente de ti y que sabe cuáles son tus necesidades. Y sabe perfectamente que a veces tienes que pasar por una situación difícil para entender qué cosa es lo que está sucediendo con tu vida. De dónde vienes, dónde estás y hacia dónde te diriges sobre todo. Pero lo que pasa es que cuando caemos en ese agujero, en ese hoyo, no le vemos solución a la situación y no sabemos cómo salir a veces. Y yo siempre digo, es bueno recordar que hay un Dios que está pendiente de ti. Si fueras judeo cristiano, ok? Si no lo eres, tendrás tu Dios. No sé, cada uno tiene su propio Dios. ¿Quién soy yo para decirte cuál es el Dios verdadero? Para mí es el Dios judeo cristiano, Adonai. Yo recuerdo sus palabras, ok? Yo siempre recuerdo sus palabras. Recuerdo las cosas que él me ha dicho a través de la Biblia, de la lectura de la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13 Después la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hebreos 11.1 Porque yo tengo un plan para tu vida y pone tu nombre, Miguel. Cosas buenas y no malas. Jeremías 21.11 Fue a mí y yo te responderé, dice la palabra. Jeremías 23.3 ¿Y cómo no recordar esos versículos de la Biblia, ok? Todo tiene su tiempo. Capítulo 3 del Eclesiastes. Entonces, cuando recuerdas esos versículos, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Lucas capítulo 18, versículo 27. Son versículos que te recuerdan que hay un sujeto que está pendiente de tus necesidades y que por donde estás atravesando no es el fin del mundo. Pero toda esta gente del Club 27, toda esta gente pensó que se trataba del fin del mundo. Y se dejaron estar. La muerte de Jim Morrison es una muerte estúpida en París. Estúpida. Si ustedes hacen un recorrido de sus últimas 24 horas, es una muerte estúpida, innecesaria para un muchacho que lo tenía todo. 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 Hasta una novia a la que adoraba. Jim Morrison tenía todo. No le faltaba nada. Y tiene una canción que dice, this is the end. This is the end. Y no es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Nosotros terminamos por pensar que se trata del fin del mundo, pero no es el fin del mundo, loco. Siempre hay una nueva oportunidad. Siempre hay una ventana que se abre. Siempre hay una puerta que se abre, sobre todo. Siempre hay una nueva oportunidad. Siempre hay una mano que se te extiende. Siempre hay una persona que eventualmente te va a escuchar. Y digo eventualmente porque el ser humano se ha vuelto una mierda, ¿ok? Ya nadie escucha a nadie. Pero siempre hay una persona que va a estar pendiente de ti. Y si no existiera esa persona, está Dios, loco. Está Dios. Es el sujeto que a mí me ha levantado en momentos muy difíciles, pero muy, muy difíciles. De absoluta oscuridad, ¿ok? De donde yo pensé que no iba a salir nunca. Y ahí estuvo Dios, loco. Que me sacó de todos esos huecos, esos vacíos. Una soledad eterna de decir, puta madre, ¿y de acá? No solamente cómo salgo, sino... Y si salgo, ¿hacia dónde me dirijo? Porque es importante saber cuál es la ruta, el derrotero que persigues, ¿ok? Pero siempre es eso, loco. Recordar que hay un Dios que está ahí encima, encima de todo, loco. Y que es el único que puede hacer algo por ti. Más nadie puede hacer nada por ti, loco. Bueno, sí, los padres, los hermanos, las hermanas. Eventualmente, pero... Ahí dejamos de contar, ¿men? Se puede salir del hueco. Es cuestión de que creas, de que tengas fe. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Dijo Dios, Jesús. Bueno, Dios, Espíritu Santo. Nadie dijo eso. Nadie dijo eso. Él fue el único que se atrevió a decirlo. Y lo mataron por esa razón. Dios les bendiga. Yo soy Miguel. Acá, Kendall.